buenos días fieles seguidores de youtube y queridos amigos de facebook unas recomendaciones para cuando vayamos a lavar los carros en un car watch algo así como esto en este caso este tipo de car watch no te toca tu carro hay unos que tienen telas o fibras o rollitos o que se yo hay que tener cuidado por ejemplo los que son de rollo hay que tener cuidado de que con la placa los espejos la antena a mí me ha tocado que la placa me la dobla la antena la dobla eso no lo podemos evitar pero en este caso este tipo de chorro de agua que esa presión el cuidado que tenemos que tener porque aquí precisamente en este car watch me tocó en uno de mis vídeos un corvette 2010 que se les quedó aquí mismo así que se han de imaginar por qué se quedó el carro carro ya no quiso mover ni para atrás ni para adelante prendía pues para que sepan pasan accidentes se les afó se les afó la palanca de los cambios después lo arreglé verdad pero lo que quiero decirle más que nada es cómo evitar que tu carro falle yo lo que hago ahorita tengo prendido el aire estamos a 77 grados de temperatura es ahorita que le da el carro va a salir un chorro de agua por los lados y por abajo entonces esa agua se puede subir hasta arriba y puede fallar el motor que es lo que tengo que hacer yo para que el motor no me falle tanto si tengo que pasar prendido el motor el carro moviéndose es una apago los abanicos que tengo que hacer para pagar los abanicos si tengo el aire prendido apago el aire se apagan los abanicos cuando el chorro de agua está por enfrente lo mismo cuando pasa el chorro de agua por enfrente apago la compresora se apagan los abanicos les digo eso porque me han llevado carros también de aquí de este mismo car watch y puede ser en cualquiera no nomás en este donde tiran chorros de agua todos tiran chorros de agua es apagar el aire acondicionado cuando 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 el chorro de agua está enfrente de ti en este caso ya mero me toca a mí y ahorita van a ver van a ver ahorita ese chorro de agua que les digo aquí me está diciendo que ya le dé acá ahí les va pegan el chorro de agua ahí está el chorro de agua ahí está ese chorro de agua ese chorro de agua sale por abajo mire sale por abajo y ahí va este chorro de agua está a presión lo están viendo pero por abajo también hay agua aquí ya apague lo que es la compresora y aquí me sigue diciendo que le siga dando yo le sigo dando despacito para que se esté lavando más ok ahí le sigo dando y miren ahorita aquí lo que va a pasar ahorita puedo prender el aire si quiero ahí le voy a dar lo voy a dar está ahí lo pongo en parking está el aire prendido ahorita van a ver ese chorro de agua yo voy a apagar el aire cuando pase por enfrente lo voy a apagar ustedes dirán que exagerado ahí lo apague ya ahí los abanicos se apagan ok ahí los abanicos se apagan y pasa eso bueno les comento que esto es más que nada para prevenir que su carro les falle porque seguido me han hablado de que se quedan los carros aquí apagados no jalan y los llevan en grúa y eso pasa en cualquier car watch no nada más en este en cualquiera hasta inclusive cuando tú vas solo y estás lavando el motor y no sabes si ya no te va a prender el motor son los cuidados que les dice Luis de Luis Hightower Service bueno les comento ahorita los voy a volver a poner cuando pase el agua por enfrente el aire lo prendo y lo apago ya saben les comento que suscríbanse a la página a mi página de youtube si les gusta este video ya lo saben tenemos super chat en vivo donde me pueden hacer preguntas en vivo se los recomiendo mucho comparten esta información en su facebook compartanlo y por favor pues hagan preguntas más que nada hay muchas gentes que me han estado haciendo preguntas en vivo aquí estamos ahí les va otra vez el chorro que les digo ese chorro de agua miren la presión que tiene ese chorro de agua ahí está apagado el aire acondicionado ese chorro huele a pasar otra vez esa agua yo debo tener cuidado que no se meta para adentro con los abanicos prendidos me lo va a aventar y le puede caer aparte donde van las bujillas y me va a fallar ya una vez que pasa el chorro de agua ya puedo prender mi compresora ahí está ahí la prendí ya ok ahí la prendí ya mi compresora cuando prende la compresora prende los abanicos eso es en cualquier carro que tenga abanicos eléctricos porque hay carros que no tienen abanicos eléctricos tienen abanicos convencionales ciertos carros como BMW tienen doble abanico tienen abanicos eléctricos y tienen abanicos manuales depende del carro pero si tiene eléctrico eso y si tiene abanico manual ahí si va a haber problema como modelos viejos carros trocas ok ahí va mira o que tienen motor en línea esta no es presión alta pero como quiera yo apago mi aire porque el abanico va a hacer que esa agua la chupe y mi motor va a fallar inclusive esta troca a veces como que falla pero cuando le cae poquita agua eso es cuando empieza a brincar la chispa y te puede dañar tu mueble bueno ya saben fieles seguidores de YouTube y queridos amigos les deseo todo lo mejor todos sus deseos que se cumplan que se la pasen de excelente con sus familias ya lo saben yo soy Luis de Luis Hightech de los service y estamos aquí para ayudarles si tienen preguntas yo tengo respuestas ok nos vemos próximamente y compartan esta información nos vemos próximamente síganme en esos super chat suscríbanse para que puedan hacer preguntas todo relacionado con lo que es la mecánica estamos para ayudarnos nos vemos el 31 a eso de las 7 vamos a estar por media hora no más todavía no termina lo que es aquí ya limpio ahora va todavía falta el polish todavía faltan como cuatro cosas más este car wash pues hace muchas cosillas verdad pero pues control de que quede limpio inmueble todavía le falta el polish for protection le va a echar agua y luego al último la va a secar y luego ya le dice gracias para la próxima bueno ya lo saben desde el sur de Texas su amigo Luis del VJT AcroService estamos aquí para ayudarlas bye